entonces que hay que hacer con la idolatría hay que destruirla porque es la puerta de maldición amén adoraron a los ídolos dice la palabra los cuales fueron la causa de su ruina imagínate imagínate Brasil viene con Lula de estar evolucionando ahora viene esta, como se llama la nueva presidenta de Brasil Vilma Rousset viene echando pa'lante viene echando pa'lante, pa'lante con el país Brasil se transformó en una potencia ahora viene el Papa a visitar Brasil a traer idolatría y ponle cuidado lo que va a pasar con Brasil cada vez que el Papa entra a un país es a defecarlo a defecarlo a poner a poner su estiércol teológico su maldición donde ha tenido supremacía la iglesia romana ha habido oscurantismo ha habido atraso ha habido maldición ha habido hechicería la iglesia romana nunca ha podido solucionar ningún problema es un imperio más de mafiosos como cualquier imperio político ¿sabe cuando la nación va a cambiar? dice bienaventurado la nación cuyo Elohim, cuyo Dios es Yahweh no Santa Pacha, no Santa Rita no el sagrado, ni las tripas ni el mondongo del corazón de yo no sé qué no el niño chiquito, ni el niño grande no el niño negro, ni el Cristo caído ni el Cristo parado, ni San Benito, ni San Biscocho bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh vaya Israel es el único país que no tiene deuda externa es el único país no son perfectos tampoco, no son perfectos porque no hay nada perfecto pero la nación de el Dios de Israel ¿cuál es el Dios de Israel? Yahweh Achén, Yahweh ellos no tienen allá que Santuntungo que Santontontón que Chinchonchón ni Sanchorizo ni Chanchonchan Israel tiene un solo Dios el Dios de Abraham de Isaac de Jacob y es el país más próspero del mundo y es la cagarruta así chiquitica así del mundo y todo el mundo le tiene miedo porque se cumple la palabra bienaventurado la nación cuyo Dios no es Sancaralambio sino que es Yahweh vamos a entender cuando empezó a colapsar Estados Unidos todavía Estados Unidos es una bendición porque es el país que comenzó a hablar como como cordero pero se va a transformar en dragón pero cuando Estados Unidos tenía a Dios en las escuelas cuando Estados Unidos enseñaba la Biblia en las escuelas Estados Unidos era la potencia más grande del mundo y cuando empezó Estados Unidos a sacar a Dios bueno para que me entiendan mejor los cristianos no porque por ahí hay algunos que son rajatablas y son muy radicales no diga Dios sino Yahweh amén si hermano pero es que hay gente que me está escuchando y de pronto si yo les hablo como usted quiere que les hablan no me van a entender estoy hablando sacaron a Elohim de las escuelas sacaron a Dios de las escuelas sacaron la Biblia de las escuelas y permitieron que entrara el Corán empezaron a permitir culto mistiado y mire lo que pasa con Estados Unidos el día que los musulmanes quieran invadir Estados Unidos no tienen necesidad porque ya están dentro de Estados Unidos los musulmanes porque hasta el presidente tiene herencia musulmán entonces ya están metidos adentro me hago entender sacaron al Elohim al Dios de Abraham de Isaac de Jacob de la constitución lo sacaron de las escuelas prohibido hablar de Dios prohibido hablar lo sacaron y que pasó con Estados Unidos todavía es una bendición a Estados Unidos yo bendigo a Estados Unidos todos los días yo bendigo a Estados Unidos a todas las naciones yo las bendigo todos los días a Brasil la amo amo a Venezuela los bendigo ustedes me oyen que son dos horas diarias dándole traca mandaca tirándole bombas tumbando destruyendo potestades maldiciones para que el Señor tenga misericordia de estos países y quite todo el estiércol y las desbecadas que el Papa han traído a todas la idolatría la brujería para que la tierra sea sanada porque dice la palabra si mi pueblo se humillare en el cual es invocado mi nombre y oraren mirando hacia mi yo les abriré las ventanas de los cielos sanaré la tierra les mandaré bendición hasta que sobreabunda amén amén hermano Gerardo aleluya fuerte el aplauso para el Señor están escuchando están entendiendo la palabra entonces cuando un político le consagra el país al Papa le consagra el país a los ídolos que está haciendo el político de bruto trayendo maldición al país que debería hacer un político en las escuelas regalar Biblias amén enseñar valores y para más completar también le ayudan al diablo porque ahora están legitimizando lo que antes no se veía el matrimonio entre dos entre homosexuales para donde vamos dice la Biblia si se cayera en los fundamentos que hará el justo y fuera de eso a ustedes tampoco les gusta orar no les gusta orar por las naciones no les gusta aclamar porque creen que en mi corazón se ha despertado una pasión de orar por las naciones porque tengo dolor y como no tengo el dinero para ir a restaurar las naciones tengo el arma más poderosa que es la oración la oración puede tocar el corazón del eterno la oración del justo puede mucho amén y la oración nuestra puede mover la misericordia del eterno y puede moverse a tocar naciones a quitar maldición y a sanar la tierra eso es lo que se llama clamor bueno gracias parece que ustedes no conocen eso todavía quien se pone en la brecha dice la palabra yo ando buscando alguien que se ponga en la brecha yo quiero impartir en ustedes un espíritu de intercesión de intercesión porque la maldición ha traído destrucción mire México México es un país que no es fácil Gerardo fue a México México no es fácil en los aires se mueven muchos demonios ¿por qué? por los cultos ancestrales que tienen que salco agua y chilipostle los mayas los olmecas todo eso eran satánicos eran violentos ellos llegaban y metían la oxidiana que es como un vidrio un cristal un puñal por ahí yo tengo uno que mi esposa me lo tiene guardado que es como un pedazo de piedra de pedernal con eso fue que se circuncidaban antes dice la palabra que Sefora le tiró a Moche le tiró un pedazo de pedernal y con ella con él le circuncidó al niño le tiró una piedra filosa una oxidiana entonces los aztecas los olmecas en honor a huichilipostle que era el dios de la guerra abrían desollaban a la gente viva y le metían la mano y le sacaban el corazón estando viva la persona la desollaban y se la consagraban a huichilipostle y el resto lo tiraban por una escalera y hasta en un día llegaban a matar hasta 50 mil personas por eso algunos iban a otras tribus y colonizaban y conquistaban y los esclavos se los entregaban y ahora si se porque México no ganan nunca va a ganar el mundial México porque es que los que inventaron el fútbol fueron los mexicanos los mayas con una pelota pero al que metía el gol lo mataban ahora si entiende porque México no mete goles bueno ustedes como no son mexicanos no entendieron bien el chiste pero los mexicanos allá están riendo pero los que crearon el fútbol fueron los mayas el juego de pelota pero el que metía el gol lo sacrificaban entonces ya saben porque es que los mexicanos no les gusta meter la pelota allá al arco llegan hasta la media cancha y se devuelven hay que darle eso al entrenador de la selección de México decirle mira esta es la razón pero porque se arrastran tanta maldición porque hay maldiciones en nuestras tierras porque hay espíritus territoriales maldiciones de idolatría de brujería nuestros padres nos enseñaron a adorar mi abuela me enseñaba mi abuelo me enseñaba a adorar a San Gregorio a San Pancho a la mano poderosa a San Judas nuestros padres eran idólatras los indios eran idólatras por eso es que nos cuesta trabajo soltarnos del pasado porque tenemos una genética de idolatría arrastramos mucha maldición y ahora tenemos que romper tenemos que desautorizar tenemos que quebrar tenemos que romper ese indio que no quiere estudiar ese negro que no quiere trabajar y ese español que quiere robar que está dentro de nosotros lo tenemos que echar fuera y renovarnos con la palabra de poder se han gozado en esta mañana las puertas deuteronomio capítulo 12 verso 17 vamos a ver que nos dice papá tú sabes quién es papá no a abba a propósito a propósito estamos en el mes de papá estamos en el mes de A anoche entramos en el mes de A decirle al hermano rojo de esto decirle al hermano rojo de esto y este mes mueve cosas negativas porque es la destrucción del templo es el exilio hacia Babilonia es la destrucción del 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 templo también en el año 70 todas las desgracias que ha tenido el pueblo judío fueron en este mes entonces es un mes negativo pero es un mes también de de consuelo es un mes de victoria amén entonces en el nombre de yeshúa cancelamos toda la fuerza negativa que trae este mes de A y declaramos para nosotros en el nombre de yeshúa mes de bendición para el pueblo judeo y para el pueblo que teme al eterno y para todas las naciones de la tierra aplaudalo aplausos 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 aquí se habla de todo hermano aquí estamos al tanto de todo tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano te das cuenta los que se roban el diezmo decirle eso es para ti hermano decirle que está al lado eso es para ti hermano señor te está hablando de tu vino de tu aceite de las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni los votos que prometan ni las ofrendas voluntarias ninguna otra ofrenda reservada de tus manos cuidado con comerse eso eso es para el eterno porque nos ha caído tanta maldición financiera porque porque tenemos un demonio mire levante la mano izquierda doble la sí mire aquí en el codo lo tiene usted es de la iglesia de los codintios de los codos amén decirle al hermano hermano tú eres de la iglesia de los codintios hermano codo tú sabes que el hermano codo el hermano codo el que no da que es agarrado aquí está diciendo el señor no te comas los diezmos ni las primicias amén ni las ofrendas sino que delante de Yahweh las comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim ha escogido tú y tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim de toda la obra de tus manos ten cuidado de no desamparar al levita diga conmigo ten cuidado de no desamparar al levita mientras viva sobre la tierra quien es el que tiene que pagar la renta aquí yo o ustedes quien es el que tiene que sostenerme yo a ustedes le doy palabra y ustedes me tienen que sostener a mi en lo económico si ustedes no cumplen con ese mandamiento se fregaron no hay bendición para ustedes porque no están honrando a la persona que Yahweh llamó para impartirles la Torah por eso dijo el Señor no lleven alforja no lleven nada por el camino y algunos malinterpretan eso ¿por qué? porque cuando llega un levita al lugar donde va la gente lo tiene que sostener él no tiene que llevar maletas él no tiene que llevar nada porque el lugar donde va el pueblo tiene que sostenerlo ¿me estás comprendiendo? pero hemos entendido mal este concepto ¿por qué no hay bendición? porque no sabemos honrar a la persona que nos está impartiendo la bendición y la palabra yo sé que no hay bendición yo sé que hay yo sé que hay yo sé que hay ladrones yo sé que hay gente aprovechada pero no todos somos iguales amén 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 entonces ¿qué nos está enseñando el Señor hoy? a no comernos los diezmos tráigamelos y yo lo voy a bendecir traiga las primicias no se las robe tráigalas a este lugar esa primicia con esa primicia el rabino va a comer su familia va a vivir con esa primicia pagamos la renta con esa primicia extendemos el reino y si queda ayudamos si sobra y hay bendición después que hemos cumplido con todo vamos a ayudar a las viudas vamos a ayudar al que está necesitado pero si no entra ni siquiera para sostener al rabino ¿a quién vamos a ayudar? a nadie entonces no va a haber bendición dice el Señor que haya alimento en mi casa o sea que no falte nada ni que el rabino ni nada que todo haya en abundancia y si hay alimento en mi casa yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda